En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Amados hermanos, este es un encuentro, este es un retiro espiritual. Para conocer y vivir el poder del Espíritu Santo. Conocer y vivir el poder del Espíritu Santo. Hemos tenido dos predicaciones, y estamos empezando la tercera. En nuestra primera predicación, ¿qué fue lo que dijimos? Pues hemos comentado de la predicación que tuvo el apóstol San Pedro. En el capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos interesa muchísimo ese pasaje. Porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es el que nos está contando la efusión del Espíritu. Además, es el nacimiento de la iglesia. Nosotros como comunidad cristiana, hemos nacido en Pentecostés. Y comentábamos en nuestra primera predicación, que Pedro tiene una frase muy especial ahí. Pedro dice, escapad de esta generación perversa. Porque se reunió una gran multitud, cuando vieron lo que estaba sucediendo en el cenáculo, allí donde estaban reunidos los apóstoles. Y Pedro les dice, escapad de esta generación perversa. Y por eso nos detuvimos a buscar, ¿qué significa ese verbo escapar ahí? Nos dimos cuenta de que el verbo escapar, a veces significa huir de un castigo merecido. Como cuando decimos que un prisionero se escapó de la cárcel. Pero ese no puede ser el sentido aquí. Porque Pedro mismo muestra que el castigo sí cayó. Cayó sobre la persona de Cristo, que lo soportó en la cruz. Y cae también, pero ya sin amargura, sino con dulzor. Cae en el corazón del que se arrepiente. Esa experiencia yo se la recomiendo a todo el mundo. Hay que pedírsela a Dios. Se llama quebrantamiento. Es el dolor dulce, el dolor amoroso. Un dolor que es muy profundo, pero que no destruye, sino que levanta el alma. Ese dolor se llama contrición, contrición por amor. Se llama quebrantamiento. Y ese es el castigo, pero un castigo de pura dulzura, de pura ternura, que recibe el que ha pecado. Bueno, entonces escapar no puede significar evadir el castigo. Escapar tampoco puede significar salir corriendo de miedo, porque los apóstoles mostraron que ellos, pues no estaban prisioneros del miedo. De hecho, soportaron castigos, cárcel, insultos, calumnias. Soportaron todo por Cristo. Así que miedo no. Entonces, ¿qué significa escapar? Hay que entenderlo en la clave de lo que nos muestra el Salmo, cuando dice, la trampa se rompió y escapamos. Escapar significa, Cristo ha roto tus cadenas. Escapar significa, eres libre, levántate y anda. Eso es lo que significa. Ya tus cadenas están rotas. Como cuando nos dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, que San Pablo y su compañero de misión, llamado Silas, estaban en la cárcel, en la ciudad de Filipos. Y hubo un terremoto violento. Y se rompieron todas las cadenas. Y los prisioneros quedaron libres. Entonces, ellos escaparon, pero porque el Señor reventó esas cadenas. También dijimos en esa primera predicación, que cuando el apóstol Pedro estaba dormido, estaba en cadenas, porque Herodes lo mandó a apresar. Y comentábamos que esas cadenas fueran rotos por el poder de Dios. Pero Dios tuvo primero que despertar a Pedro. Y por eso dedicamos en esa primera charla toda una reflexión sobre lo que significa ese estar dormidos. Y ese estar dormidos, ¿qué significa? Lo que estamos viendo en buena parte de nuestro pueblo católico. La gente está dormida. Y la razón por la que la gente está dormida es porque a veces está inmersa en el pecado. La gente está dormida porque también tienen unas tristezas profundas. Unos lagos de tristeza muy profundos en el corazón. De manera que estamos tan metidos en nuestros propios problemas que no tenemos tiempo para ocuparnos de Cristo. Otras veces la gente está dormida en el sentido de que está tan concentrada en su experiencia de fe, en su grupito, en su comunidad, que no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo entero. Hay gente que tiene una familia muy bella y con esa familia hermosa que tienen, ya se les olvida que hay un mundo que tiene que ser evangelizado. Hay gente que está en un grupo de oración y se siente tan a gusto, se siente tan rico en su grupito, que se le olvida que hay todo un mundo que está en pecado. Bueno, esa fue la primera predicación. En la segunda predicación hablábamos de las trampas, porque la frase es, la trampa se rompió y escapamos, dice el Salmo 124. De manera que, ¿cuáles son las trampas? Entonces nos pusimos a hacer una clasificación de las trampas. ¿Cuáles son las trampas que tienen atrapada a la gente? Y entonces recordábamos los tres enemigos tradicionales del alma. El mundo, la carne, el demonio. Hicimos toda una lista de las trampas. ¿No salieron en total cuántas trampas? Esta es gente atenta, gente que durmió bien su noche. Eso está bien. Mencionábamos cuatro trampas típicas del mundo, tres trampas típicas de la carne y tres trampas típicas del demonio. El demonio solo se muestra con claridad cuando se ve perdido. Es un acto de máxima desesperación. Esos ataques, por ejemplo, del demonio al Padre Pío. Los ataques brutales. Los ataques salvajes del demonio contra el santo cura de Aras. Los ataques del demonio, por ejemplo, contra Santa Catalina de Siena. Diciéndole con ira incontenible, no vas a poder, te voy a perseguir todos los días, te voy a hacer la vida imposible. Cuando el demonio se muestra así, quiere apelar a nuestra cobardía y quiere encerrarnos en nuestro terror. Pero todos estos santos han vencido. Han vencido porque le han hecho caso a lo que dice la carta del apóstol Santiago. Dice el apóstol Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces esas son las trampas propias del demonio. Las trampas propias del demonio, aunque son las más escandalosas, no son las más difíciles. Y no son difíciles porque cuando el demonio tiene que manifestarse, manifiesta todo el hedor de su asquerosa boca y manifiesta toda la fealdad de su ser deforme. Entonces cuando el demonio tiene ya que mostrarse, pues se muestra con todo su hedor y con toda su fealdad y de tal modo muestra lo horrible que es que lejos de atraernos a sus caminos, lo que hace es repelernos y lo que hace es lanzarnos de alguna manera a los brazos del poder de Dios. Por eso no hay que tener tanto miedo a esas manifestaciones, aunque son las más escandalosas. Por el contrario, en esa segunda predicación que tuvimos, hicimos una larga clasificación de lo que son las trampas del mundo. Eso sí que es peligroso, porque detrás de las trampas del mundo indudablemente está obrando el demonio. Pero en esas trampas del mundo, la acción satánica es muy, muy oculta. Por ejemplo, el famoso tema de la mayoría. Ese tema de que uno quiere ir como los seres humanos, somos animales sociales, uno quiere ir siempre con el grupo. Entonces, claro, especialmente en la niñez y en la juventud, es algo muy difícil, muy difícil, eso de permanecer fiel, porque resulta que la gente que te rodea, la gente que está cerca de ti, normalmente o con demasiada frecuencia, es gente que va en una dirección contraria al querer de Dios. Entonces, si todos tus amigos son vulgares, son obscenos, no les interesa la oración, si todas tus amigas tienen dos, tres novios, tienen por allá un novio casado, que es el que me sostiene, y otro novio soltero, que es el que me alegra, entonces, cuando tienen ese tipo de desordenes tus amigas, y cuando el aborto no es un problema, pues resulta que estar ahí, pero no vivir así, es muy difícil, muy difícil, ese es el problema de la mayoría. Bueno, las demás trampas, ustedes las pueden ver, porque esto, como ustedes notan, se está grabando, ustedes lo pueden ver en mi canal de YouTube, que está a servicio de todos ustedes, por supuesto, todo ese material está accesible de manera gratuita, precisamente por eso, las colaboraciones que ustedes dan, en estas misiones, sirven para eso, para que este material se pueda difundir, son más de 3.600 videos, que ya están en mi canal de YouTube, gracias a Dios nuestro padre, estamos a punto de alcanzar, en este mes de septiembre, si Dios permite, vamos a alcanzar, 6 millones de visualizaciones, en el canal de YouTube, gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo se llama mi canal? Se llama Fray Nelson, escrito así, como si fuera una sola palabra, si tú entras a youtube.com, o entras a tu aplicación de YouTube, en tu celular, o en tu tableta, y pones el canal, en el buscador de YouTube, pones Fray Nelson, así en una sola palabra, te sale mi canal, hay más de 3.600 videos, y tanto las dos predicaciones, que ya hemos tenido, como esta predicación, van a quedar ahí, de modo que usted, puede volver a escuchar, estas palabras, es muy importante, que ustedes las vuelvan a escuchar, es importante, que las oigan en familia, esto hay que oírlo en familia, esto hay que llevarlo, al salón de clase, esto hay que llevarlo, al grupo parroquial, yo quiero darle públicamente, el agradecimiento, a la asociación católica, Jesús en ti confío, quien me ha invitado, para esta, predicación, para este retiro, porque gracias a ellos, estas predicaciones, no solo les van a quedar a ustedes, sino a miles de personas, en el mundo, esa es una buena noticia, bueno entonces, fíjate de que hemos hablado, primero hablamos de que los católicos, estaban dormidos, y luego hablamos de las trampas, esos han sido los dos grandes temas, en las dos charlas, que hemos tenido, ahora pasamos a la tercera predicación, la tercera predicación, a que se refiere, por supuesto se refiere, a la respuesta de Dios, ante las trampas, que nos presenta, el mundo, las trampas, que nos presenta la carne, cual es la trampa típica, de la carne, la trampa típica, de la carne, es la comodidad, estoy seguro, que había personas, que querían llegar temprano aquí, pero que les paso, que les sucedió, la comodidad, se encontraron, con un trancón, entre la sábana, y la sobresábana, y atascado, yo sé que había, atascado, sí, pero es que antes del trancón, de la 33, había otro trancón, que es el trancón, ahí, es que esta sábana, no, no me deja, entonces, la pereza, la comodidad, la comodidad, mire, yo lo he visto, en varias ciudades, una vez estaba, predicando un retiro, en Los Ángeles, en California, y pasamos temprano, un domingo, así como hoy, pasamos temprano, por un cierto lugar, y había una fila, de gente, en la calle, algunas de esas personas, con chaquetas, se veía que, estaban preparados, para el frío, pero no era que hiciera, tanto frío, resulta que habían pasado, la noche en la calle, y porque habían pasado, la noche en la calle, era que iban a regalar leche, no, no se trata de regalar, iban a vender, iban a vender, el último modelo, de un celular, que se llama, iPhone, y la gente pasa, la noche en la calle, para qué, para ser de los primeros, que compra ese teléfono, siete horas después, siete días después, o siete semanas después, siguen vendiendo, el mismo teléfono, pero pasan la noche, en la calle, por la sola experiencia, por la sola experiencia, de agarrar el teléfono, y decir, soy de los primeros, que tiene el teléfono, no tengo nada, contra esa empresa, por supuesto, pero estoy mostrando, lo que eso significa, curiosamente, el mismo año, tenía otro retiro, en Madrid, y me encuentro a otros, haciendo fila, pero no estaban, haciendo fila, por el iPhone, estaban haciendo fila, por la final, de no sé cuál, de tantas copas, que existe, que el Real Madrid, jugaba contra no sé quién, la gente, pasaba la noche, tenían tiendas, de campaña, y pasaban la noche, en la calle, para eso, no tienen pereza, para eso no, vamos, que hay una sesión, de evangelización, ay, me salió un dolor, terrible, tengo un agotamiento, le salen, todos los problemas, eso es, en el fondo, trampa, de qué, de la carne, la carne, bueno, pero no repitamos, más de la predicación, y avancemos, con nuestro tema, ha terminado, nuestro resumen, de la primera charla, que es sobre el tema, de estar dormidos, y sobre la segunda charla, que es sobre el tema, de las trampas, o sea, que ahora vamos a hablar, de qué, de cómo Dios, nos da su auxilio, para vencer, esas trampas, Dios nos auxilia, Dios nos da victoria, sobre esas trampas, y esa victoria, nos la da, en el nombre de Cristo, y esa victoria, nos la da, con el poder, del Espíritu Santo, eso es lo que vamos a ver ahora, bueno, para hablar, de la victoria de Dios, un buen ejercicio, es recordar, a un gran santo, de nuestra iglesia católica, tal vez el más grande, teólogo, que ha tenido la iglesia, que se llama, Santo Tomás, de Aquino, Santo Tomás, de Aquino, se hizo la misma pregunta, que muchas veces, ustedes, y yo, nos hemos hecho, esa pregunta es, por qué la gente, escoge lo malo, en vez de lo bueno, por qué, eso sucede, por qué, hacemos las cosas mal, por qué, aunque en el fondo, del corazón, del corazón, y la conciencia, uno sabe, que existe algo, que se llama, el bien, por qué, uno escoge el mal, Santo Tomás, le dedicó, comparable tiempo, un tiempo notable, le dedicó, a ese problema, el problema, de por qué, nosotros, muchas veces, escogemos, lo malo, qué es lo que, sucede en nosotros, para que escojamos, lo malo, y llegó, una respuesta, que yo, la voy a traducir, aquí, en un lenguaje, muy sencillo, porque él, se expresa siempre, con una gran, formalidad, y con una gran, exactitud, en un lenguaje, muy técnico, y a veces, filosófico, Santo Tomás, de aquí, no llega a esta respuesta, uno, escoge, las cosas malas, porque hay algo, bueno, en ellas, oiga, esa respuesta, tan inteligente, uno, escoge, lo malo, porque lo malo, no se presenta, como malo, sino porque uno, encuentra algo bueno, en ello, por ejemplo, me gusta robar, robar en sí mismo, no es lo que me gusta, lo que me gusta, es el bien, que encuentro, en lo robado, por ejemplo, si voy a hacer, un desfalco, el hecho mismo, del desfalco, no es, lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me atrae, es el bien, parcial, el bien, incompleto, pero real, que aparece en ese dinero, entonces, la frase de Santo Tomás, para quienes están tomando apuntes, que ya son más personas, yo reconozco a los que vinieron hoy, por primera vez, porque llegaron sin libreta, llegan siempre con cara despistados, de aquí, que aquí, que sucede, aquí, siéntanse a gusto, no se sientan mal, simplemente tomen apuntes, donde puedan, la frase entonces es, uno escoge el mal, en razón, del bien, es decir, porque uno encuentra, un bien, la persona que se droga, porque se droga, porque encuentra un bien, cual bien, se siente, elevado, se siente delicioso, se siente rico, se siente increíble, luego ya el aterrizaje, que va a ser horrible, pero por lo pronto, se siente delicioso, entonces, uno busca el mal, en razón, del bien, uno siempre busca, algo bueno, entonces, santo Tomás, da un paso más, y hace esta afirmación, que para mí, es una de las más audaces, de este gran teólogo, de nuestra iglesia católica, entonces, santo Tomás, llega a afirmar, lo siguiente, hay algo, que la voluntad humana, no puede dejar, de desear, dos puntos, el bien, porque incluso, en lo malo, en realidad, estamos buscando, algo bueno, lo que pasa, es que lo buscamos, de una manera, desordenada, lo buscamos, de una manera, inapropiada, lo buscamos, de una manera, equivocada, pero en el mal, estamos buscando, algo bueno, y esta frase, es muy importante, porque es la que nos ayuda, a entender, en donde empieza, la liberación, del cristiano, yo espero, que estas palabras, puedan ser, de gran provecho, para ti, entonces mira, primera frase, de santo Tomás, buscamos lo malo, porque encontramos, algo bueno ahí, algo bueno, segunda frase, entonces, hay algo, que la voluntad humana, no puede, dejar de querer, siempre, siempre, estamos, queriendo, el bien, siempre, lo que sucede, es que lo buscamos mal, por ejemplo, yo quiero, sentirme, fuerte, eso es bueno, pues si, porque es la afirmación, de mi propio ser, para sentirme fuerte, voy a romperle, la cara, a este señor, porque yo siento, que al reventarle, la cara, a ese tipo, yo soy fuerte, seguramente, esa no es la mejor manera, de yo sentirme fuerte, pero estoy buscando, algo bueno, solo que lo estoy buscando, entonces, viene esta definición, extraña del pecado, el pecado, es buscar algo bueno, pero buscarlo mal, o todavía más cortico, para los que gustan, fórmulas compactas, el pecado, es buscar mal, el bien, oiga lo que es, la genialidad, de santo Tomás de Aquino, el pecado, es buscar mal, el bien, o sea, buscar algo bueno, pero buscarlo de mala manera, entonces, yo quiero ser feliz, como quiero ser feliz, voy a conseguirme una novia, pero quiero ser más feliz, dos novias, tres novias, ve, entonces, ya el tipo, se equivoco, ya el tipo, se equivoco, está buscando algo bueno, pero lo está buscando mal, el pecado, que es, es buscar mal, el bien, que frase, él no la dice, exactamente de esa manera, repito que esta es mi traducción, pero esto proviene, de la enseñanza, de santo Tomás, sobre la voluntad humana, alguno de ustedes, que tal vez sea profesor, que tal vez sea filósofo, que tal vez sea interesado, en estos temas, con mayor profundidad, dirá, yo quiero ahondar en eso, donde puedo conocer más, vaya a la suma teológica, de santo Tomás, y vaya, a la primera parte, de la segunda parte, la suma teológica, de santo Tomás, tiene tres partes, tres, primera, segunda y tercera, pero la segunda parte, de la suma de santo Tomás, es muy grande, y el mismo santo Tomás, la dividió en dos, entonces, la segunda parte, de la suma teológica, de santo Tomás, se divide, en la primera parte, de la segunda parte, y la segunda parte, de la segunda parte, este tema, que le estoy diciendo, este tema, sobre la voluntad humana, se encuentra, en la primera parte, de la segunda parte, usted puede encontrar, esto en internet, usted puede encontrarlo, en archivo PDF, gratuito, y puede estudiar, todo este tema, es largo, pero usted puede buscar, en el índice, los temas, sobre la voluntad, y usted puede encontrar, lo que dice santo Tomás, sobre la voluntad humana, y se encontrará, con esa enseñanza, sorprendente, la voluntad humana, tiene algo, que no puede dejar, de querer, lo que la voluntad humana, siempre quiere, siempre quiere, es el bien, lo que pasa, es que a veces, lo quiere, mal, quiero ser feliz, eso es malo, no es bueno, entonces tengo derecho, a ser feliz, si, entonces tengo derecho, a tener ocho novias, no, porque su felicidad, usted tiene derecho, a buscarla, pero resulta, que el bien, hay que buscarlo bien, cuando usted busca bien, el bien, tiene santidad, cuando usted busca mal, el bien, tiene pecado, que opina ese esquema, tan bonito, usted estaba escribiendo, no se desanime hombre, le repito miren, cuando usted busca bien, el bien, eso se llama santidad, cuando usted busca mal, el bien, eso se llama pecado, hoy por ejemplo, tenemos regocijo, en la iglesia católica, porque una mujer, nacida en Macedonia, de origen albanés, que se santificó, trabajando en la India, es, reconocida, oficial, y definitivamente, como santa, la iglesia católica, se llama, Santa Teresa, de Calcuta, démosle la gloria, a Dios, con un sonoro aplauso, por la proclamación, de Santa Teresa, de Calcuta, Santa Teresa, de Calcuta, que gozo, yo tengo gozo, en el corazón, por la canonización, de Teresa de Calcuta, bueno, Santa Teresa, de Calcuta, que es un santo, un santo, es el que busco bien, el bien, y entonces, un pecador, miserable, bellaco, que es, es uno que busco, mal, el bien, pero siempre buscamos, el bien, ya se lo aprendió, eso viene de donde, Santo Tomás de Aquino, donde se investiga, en la sección de la voluntad, de la prima secunde, la primera parte, la segunda parte, de la suma teológica, bueno, armados con esa explicación, brillante, bella, que nos da, Santo Tomás de Aquino, a quien Dios tiene en su gloria, armados con esa explicación, vamos a ver, como actúa, la liberación de Dios, que es lo que se necesita, acuérdate, de las dos predicaciones, que tuvimos, dijimos, que es necesario despertar, y que es necesario, reconocer las trampas, esas fueron las dos predicaciones, que tuvimos, despertar, y reconocer, las trampas, bueno, siendo las cosas así, entonces, descubrimos, algo que es, muy importante, el despertar, es la luz de Cristo, y el corregir, la búsqueda del bien, es la obra del Espíritu, la luz, aclara, el fuego, transforma, la luz, esclarece, el fuego, transforma, la luz, el logos, Cristo, el fuego, el neuma, el Espíritu, los padres, de la iglesia, antiguos, doctos, santos, pastores, que tuvo nuestra iglesia católica, en los primeros siglos, hablan del hijo, y del Espíritu, como los dos brazos, de papá Dios, un verdadero abrazo, a uno se lo dan, con los dos brazos, esos abrazos, así como el laito, eso no, abrazo, abrazo, que se llame, abrazo, me abrazaron, y papá Dios, en su misericordia, nos ha, abrazado, y nos ha abrazado, como, con el hijo, y con el Espíritu, oiga, dígame si eso no es bonito, si ustedes fueran santos, que para allá van, pero no han llegado, estarían llorando, de alegría, en este momento, con esa frase, papá Dios, me abrazó, con el hijo, y con el Espíritu, esa es la obra divina, que es lo que hace el hijo, el hijo es el logos, la palabra, que es lo que hace la palabra, ilumina, el logos, Cristo, la palabra, me ilumina, iluminándome, me despierta, por eso dice, el apóstol San Pablo, me parece que es en segunda, Timoteo, despierta tú, que duermes, y te iluminará, Cristo, el Cristo, el ungido, ese es el que, con su palabra, me despierta, pero tengas en cuenta, que cuando hablamos, de la palabra de Cristo, no hablamos solamente, de los discursos, de Cristo, Cristo me despierta, porque sus llagas, me despiertan, Cristo me despierta, porque el rojo de su sangre, me despierta, Cristo me despierta, porque su cruz, me despierta, Cristo me despierta, porque la pureza, y la luz de sus ojos, me despierta, acuérdate, que el no solamente, dijo palabras, sino que el, es, la palabra, entonces, Cristo es, el logos, y el logos, que es Cristo, me despierta, y el logos, que es Cristo, me permite, encontrar, que estoy buscando, mal, el bien, está uniendo, todos esos puntos, en su cabeza, le repito, fíjate, lo que aprendimos, hoy de Santo Tomás, toda criatura humana, Santo Tomás, aplica esto también, a los ángeles, toda criatura humana, busca siempre el bien, pero hay una diferencia, un santo es, el que busco, bien, el bien, en cambio, un miserable pecador, que puedo ser yo, es el que ha buscado, mal, el bien, entonces, lo primero que yo necesito, es que alguien me ilumine, para dos cosas, para que yo reconozca, cual es mi verdadero bien, y para que yo reconozca, que estoy buscando, mal, el bien, y quien es el que me da esa luz, Jesucristo, 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 es el que me ilumina, con tal intensidad, que yo me doy cuenta, de cual es mi verdadero bien, y por consiguiente, me doy cuenta, de que he estado, he vivido, buscando, mal, el bien, hay una frase, de San Agustín, que con muchísima frecuencia, la cito, en los retiros, no va a ser, la excepción, en este caso, esa frase, se encuentra, en su libro, confesiones, en las confesiones, de San Agustín, leemos, la siguiente frase, que es muy famosa, tarde, te amé, hermosura, tan antigua, y tan nueva, así le habla Dios, así le habla San Agustín, a Dios, lo llama hermosura, esos santos, son grandes, por todas partes, que cosa tan bonita, llamar a Dios hermosura, tarde, te amé, hermosura, tan antigua, y tan nueva, tarde, te amé, y más adelante, dice, tú estabas, adentro de mí, adentro de mí, como conciencia, adentro de mí, como poder, que me sostiene, en el ser, tú estabas, adentro de mí, y yo, afuera, mire ese juego, tú estabas, adentro de mí, yo estaba, afuera de mí, dice San Agustín, afuera de mí, que quiere decir, él mismo lo explica, deforme como era, deforme por el pecado, deforme como era, me lanzaba, sobre aquellas, cosas, que si no estuvieran, en ti, no existirían, o sea, San Agustín, se ha dado cuenta, que él ha vivido, para las criaturas, él ha vivido, para las cosas, él ha vivido, para los placeres, él ha vivido, para los bienes, parciales, él ha vivido, para los bienes, incompletos, él ha vivido, para los bienes, creados, y se le ha olvidado, buscar al creador, entonces, cuando, llega Dios, a su vida, las cosas, cambian, y San Agustín, lo describe, con estas palabras, poéticas, que se encuentran, en el libro, de las confesiones, por favor, leer el libro, de las confesiones, lean cosas serias, lean cosas, que sirvan, mire lo que dice, San Agustín, hablaste, y gritaste, y quebrantaste, mi sordera, me iluminaste, y curaste, mi ceguera, o sea, que es a través, de Cristo Jesús, es a través, del logos, como Dios, nos despierta, es la palabra, de Cristo, son los milagros, de Cristo, son los exorcismos, de Cristo, pero sobre todo, son las llagas, de Cristo, es la sangre, de Cristo, la que nos despierta, al percibir, lo que nosotros, hemos sido amados, tal como se revela, en la sangre, de Cristo, según aquello, que dice, Juan 3, 16, tanto amó Dios, al mundo, que envió, a su hijo único, para que todo el que cree, en él no perezca, sino que tenga vida eterna, cuando nos descubrimos, así, así amados, entonces, nos damos cuenta, cuál es nuestro, verdadero bien, y sobre todo, nos damos cuenta, que hemos estado buscando, mal, el bien, eso fue lo que descubrió, San Agustín, por eso, la presencia de Cristo, es la que trae, la verdadera luz, a nuestra vida, la presencia de Cristo, es la que hace, que uno descubra, cuál es su verdadero bien, y uno llega al momento, en el que se pregunta, yo, para cuáles bienes he vivido, para cuáles bienes he vivido, entonces, una persona, puede decir, bueno, yo he vivido, para tener un cuerpo perfecto, pero ese cuerpo perfecto, después quedará reducido, a su mínima talla, quedará reducido, a talla 2, o talla 3, que es la talla de los huesos, ¿no?, porque eso tiene la muerte, que eso realmente, nos reduce, a nuestra mínima talla, por eso, que quede muy claro, todo gordo, tiene esperanza, porque la muerte, nos va a reducir de talla, entonces, yo he, yo he vivido, yo he vivido, para mi cuerpo, para tener un cuerpo bonito, si has vivido, para tener un cuerpo bonito, has vivido, solo para tener un cadáver bonito, ¿a qué le he dedicado mi vida?, ¿a qué?, a un pedazo de cuero, que se llama piel, a eso le he dedicado la vida, esa piel, no importa, cuantos quintales de botox, usted le inyecte, llega el momento, en el que no aguanta más, ¿para qué he vivido?, ¿en qué he gastado mi vida?, cuando llega Cristo, a nuestra vida, suceden cosas maravillosas, porque entonces, él nos despierta, cuando llega Cristo, me doy cuenta, en dónde está el bien verdadero, y me doy cuenta, que he buscado mal el bien, ahí me doy cuenta, cuál ha sido mi vida, mi amiga de Siena, conocida como la doctora, de la iglesia, Santa Catalina de Siena, mi amiga de Siena, llama a esa experiencia, el conocimiento de sí mismo, la pregunta más importante, del conocimiento de sí mismo, es, ¿a qué le he dedicado mi vida?, y luego, ¿a qué le quiero dedicar mi vida?, ¿yo para qué he vivido?, ¿para qué he vivido?, ¿a qué le estoy entregando mi vida?, que fíjate que en el fondo, es la gran pregunta, que está en el Nuevo Testamento, la gran pregunta del Nuevo Testamento, es, ¿quién es, mi Señor?,, esa es la pregunta del Nuevo Testamento, ¿quién es mi Señor?,, ¿para quién he vivido?,, ¿a qué le estoy entregando mis días?,, esa es la pregunta, y cuando llega Jesucristo, Jesucristo llega a nuestra vida, y nos ilumina, y nos muestra, ¿yo a qué es que le estoy dedicando la vida?, ¿a qué es que le estoy dedicando mi vida?,, ¿qué es lo que yo estoy haciendo?, ¿pero qué pasa conmigo?, eso se llama conversión, San Ignacio de Loyola, pensó, que la inmensa mayoría de los seres humanos, necesitábamos menos de un mes, por eso los ejercicios espirituales de San Ignacio, duran un mes, porque para San Ignacio, San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, la convicción es, que se necesita, que un ser humano normal, como nosotros, necesita un mes o menos, para descubrir, a qué le ha estado dedicando la vida, un mes, según San Ignacio, no se necesita más tiempo que eso, y por eso él escribió, cuando todavía no era sacerdote, esa fue la obra de un laico, ojo con eso, Ignacio de Loyola, escribió los retiros espirituales, que no se llaman así, sino ejercicios espirituales, los escribió siendo un laico, un laico que era muy criticado, y que era muy perseguido, entre otras cosas, por los sacerdotes, porque los sacerdotes, se preguntaban, ¿cómo era que un laico, iba a decir tantas cosas?, después San Ignacio, casi a los 40 años de edad, completó, más de 40, completó su formación sacerdotal, y se ordenó, él se ordenó sacerdote tardísimo, pero los ejercicios espirituales, que son una joya, de la espiritualidad cristiana, los escribió él siendo laico, San Ignacio de Loyola, estaba convencido, de que un ser humano, necesita menos de un mes, para despertar, y que lo único, que se necesita, es acercar al ser humano, al tamaño del amor, y la victoria de Cristo, para que hacia el final, de esos ejercicios, llega un momento muy bello, por favor, otro libro para leer, lean cosas buenas, ese libro, ¿cómo se llama?, ejercicios espirituales, autor, Ignacio de Loyola, lean por favor, lean cosas, que valgan la pena, formense, formense, acuérdense, que estamos en combate, si, acuérdense, que la vida cristiana, se volvió ardua, se volvió difícil, acuérdense, lo que nos dice San Pedro, es capaz, de esta generación, malvada y perversa, si, acuerdes, bueno, entonces San Ignacio dice, que si una persona, hace bien los ejercicios, espirituales, hacia el final, de ese mes, llega un momento, en el que el corazón mismo, de esa persona, le reclama, tomar una decisión, ese es un pasaje, muy bello, de los ejercicios, espirituales, de San Ignacio de Loyola, y esa decisión, San Ignacio, ustedes saben, es un hombre, el siglo XVI, San Ignacio, la describe, como las dos banderas, ustedes saben, que los ejércitos, en aquella época, cuando salían, a batallar, llevaban en alto, la bandera, y llevar la bandera, en el campo de batalla, era un honor, sabiéndose, que la persona, que llevaba la bandera, era la que estaba, más expuesta, es decir, el que tenía, mayores probabilidades, de no regresar, tranquilo y completo, a su casa, era el que llevaba, la bandera, pero era un gran honor, llevar la bandera, entonces, cuando se enfrentaban, dos ejércitos, era una imagen, que San Ignacio, la tenía muy clara, porque él fue soldado, de profesión, cuando se enfrentan, dos ejércitos, tú que ves, un valiente, de un lado, que lleva una bandera, y del otro lado, otro valiente, o loco, o los dos locos, llevando otra bandera, y finalmente, tú tienes que escoger, con cuál bandera, te quedas, y entonces, según San Ignacio, si una persona, hace bien, unos ejercicios espirituales, para lo cual, él daba, un mes, si tú haces bien, unos ejercicios espirituales, llega un momento, en el que tú, recibes una claridad, una luz, esa luz, la viene del logos, esa luz, viene de la palabra, esa luz, viene de Jesucristo, y esa luz, que es lo que te muestra, que en esta vida, hay dos, banderas, dos, hay dos banderas, y esas dos banderas, son, por supuesto una, la de Cristo, voy a seguir, la bandera de Cristo, en la bandera de Cristo, está el estandarte, de la cruz, ahí está la cruz, ahí está el valor, de sus santísimas llagas, ahí está el brillo, de su preciosísima sangre, ahí está la sabiduría, eterna de su predicación, ahí está, la revelación, del rostro del Padre, todo eso está, en la bandera de Cristo, voy a seguir esa bandera, o voy a seguir, la otra bandera, la otra bandera, pudiéramos decir, que es la bandera del mundo, la bandera de la idolatría, la bandera de la carne, pero San Ignacio, que es tan radical, pone las cosas, en blanco y negro, la otra bandera, es la del demonio, disfrácese, como se disfrace, la mona, sigue siendo mona, aunque se vista, de seda, entonces disfrácese, como se disfrace, así se ponga bonito, así se ponga decorado, así se vista de seda, sigue siendo la bandera de Satanás, pero esa claridad, dice San Ignacio, que no se logra automáticamente, que se necesita un camino, y en ese camino, que él descubrió, por iluminación particular, del Espíritu Santo, y que lo descubrió, siendo laico, ojo con la santidad, de los laicos, esa luz del Espíritu, es la que hace, que una persona, llegue a reconocer, las dos banderas, la experiencia, de las dos banderas, de San Ignacio, es lo mismo, que Santa Catalina, de Siena, llama, conocimiento, de sí mismo, conocimiento, de sí mismo, que es, responder a esta pregunta, a qué, le estoy dedicando, la vida, para quién, estoy viviendo, hay otras maneras, denunciar esa pregunta, modos tal vez, un poco más filosóficos, o psicológicos, como por ejemplo, cuál es el sentido, de mi vida, cosas parecidas, pero en el fondo, es lo mismo, en el fondo, es preguntarse, qué es lo que yo estoy haciendo, entonces, qué es lo que hace el Logos, el Logos me ilumina, porque Santo Tomás, de aquí no nos ha enseñado, que todo ser humano, busca el bien, pero los santos, son los que buscan bien, el bien, y los pecadores miserables, son los que hemos buscado, mal, el bien, entonces, el Logos, qué es lo que me muestra, cuál es el verdadero bien, y el Logos, también me muestra, que yo he buscado mal, el bien, yo he querido, sentirme fuerte, fuerte, por eso, le rompí la mandíbula, a mi esposa, de un trompadón, qué miserable, usted es un miserable, para sentirse fuerte, usted, ha destruido, su vida, su dignidad, su ejemplo de papá, pues si usted está buscando mal, el bien, usted está buscando mal, el bien, quiero sentirme feliz, por eso, me emborracho, está buscando mal, el bien, entonces, el Logos, me ilumina, el Logos, me muestra, que ha estado buscando mal, el bien, eso es lo que hace el Logos, eso es lo que hace Cristo, eso es lo que hace la palabra, pero antes de despedirnos, del Logos, para hablar más propiamente, de cómo después del abrazo, del Logos, llega el abrazo completo, del Espíritu, es necesario hacer una comparación, con un pasaje hermosísimo, de la Biblia, que es el diluvio universal, ustedes se preguntarán, qué tiene que ver esto, con el diluvio universal, mire usted, si usted va a la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, encuentra el relato del diluvio, usted sabe, que en el relato del diluvio, pues cayó bastante agua, ¿no? Bastantica, pero resulta, que en el relato del diluvio, no sólo caía agua, sino que también, salía agua, se abrieron las fuentes, en la tierra, y salió abundante agua, caían de las nubes, las lluvias, agua, que caía, y agua, que salía, la razón, por la que la Biblia, describe el diluvio, de esa manera, se encuentra, en el capítulo primero, del Génesis, resulta, que según, la cosmología, elementarísima, de los hebreos, en aquella época, la tierra firme, queda en un sándwich, de aguas, es decir, hay aguas por debajo, y hay aguas por arriba, según la manera, de pensar de los hebreos, lo que ha hecho Dios, es tomar una cosa caótica, que se llama las aguas, y dentro de esa cosa, tan caótica, impredecible, y mortífera, lo que ha hecho Dios, es separar aguas, hacia arriba, y separar aguas, hacia abajo, y ha creado un espacio, que se llama tierra firme, y ahí es donde nosotros, vivimos, de manera que, según esa mentalidad hebrea, que fue el diluvio, el diluvio, fue una anticreación, es decir, el diluvio, lo que hizo, fue devolver la creación, si la creación, fue separar, esas aguas superiores, y las aguas inferiores, para que quedara, un espacio, llamado tierra firme, el diluvio, fue que las aguas, de arriba, se cayeron, y las aguas, de abajo, subieron, de manera que, el sándwich, desapareció, no desapareció del todo, quedó, una pequeña albergita, esa pequeña, esa pequeña albergita, que quedó, se llama, el arca de Noé, o sea, se aplastó todo, se aplastó todo, cayeron todas las aguas, de arriba, salieron todas las aguas, de abajo, y lo único que quedó, fue el arca, y en ese pedacito, Dios preservaba, la semilla, de la nueva creación, bueno, ya le recordé, el tema del diluvio, ahora que tiene que ver eso, con nuestro tema, la llegada del logos, es como un diluvio, pero un diluvio, de luz, no un diluvio, de destrucción, que quiere decir eso, ay si el Espíritu Santo, me ayuda a explicarme, porque esto es tan hermoso, miren, la llegada del logos, la llegada de Cristo, es como un diluvio, pero un diluvio de luz, ¿por qué? porque resulta, que la palabra de Cristo, viene de arriba, por la predicación, de la iglesia, la palabra de Cristo, viene de arriba, por aquello que yo leo, por aquello que otros me dicen, por aquellos buenos consejos, que yo recibo, esa es la palabra, que viene de arriba, pero así como en el diluvio, las aguas, no solamente caían de arriba, sino que brotaban de abajo, también el logos, no solamente me visita, desde arriba, sino que me visita, desde abajo, y desde abajo, que es, desde lo profundo, de mi ser, porque las aguas de arriba, la palabra que yo escucho, despierta las aguas de abajo, la conciencia que yo tengo, entonces, la llegada del logos, no es solamente, la predicación, de la iglesia, sino el despertar, de la conciencia moral, de cada uno de nosotros, entonces, lo que hace Cristo, no es solamente, hablarle a uno por fuera, como el que tiene que convencer, a otro, en una manifestación política, o en un discurso filosófico, o en un teorema geométrico, la palabra de Cristo, no es solamente, un logos que baja, como el que me tiene que convencer, a base de razones, la palabra de Cristo, es un diluvio de luz, la llegada de Cristo, es un diluvio de luz, que al mismo tiempo, me ilumina por fuera, y me despierta por dentro, esa es la maravilla de Cristo, por eso, el poder, de la palabra, de nuestro Señor Jesucristo, es impresionante, porque el poder, de la palabra de Cristo, hace, que tú sientas, que te están hablando por fuera, y te están hablando por dentro, porque el diluvio, no solamente, era agua que caía, desde arriba, sino agua que salía, desde dentro, así es Cristo, es un diluvio de luz, el Cristo, cuando llega a tu vida, no solamente, es una palabra, que te convence, eso explica, lo que dice, el apóstol San Pablo, en la primera carta, a los Corintios, capítulos 1 y 2, cuando habla, de la sabiduría, hablando de la sabiduría, dice Cristo, dice San Pablo, dice, nuestra predicación, no fue con persuasiva, sabiduría humana, es decir, no fue simplemente, un torrente, de palabras, que cae sobre ti, lo más importante, de hecho, de una predicación, no son todas, las cosas, que yo diga aquí, ni todos los manoteos, y los gestos, que yo haga aquí, eso no importa tanto, lo importante, no es la palabra, que va llegando, y descendiendo sobre ti, lo importante, es el despertar interior, de tu conciencia moral, en el momento, en el que tú sientes, me están hablando, por dentro, en ese momento, el logos, ha triunfado en tu vida, ese es el momento, donde tú dices, realmente, esto es verdad, realmente, esto es así, esto es así, esto es así, cuando llega ese momento, sucede una cosa maravillosa, que la experimentaron, por ejemplo, los soldados, del templo de Jerusalén, cuando los sumos sacerdotes, les mandaron a atrapar a Cristo, los sumos sacerdotes, no querían ni poquito, a nuestro Señor Jesucristo, entonces, como había una guardia especial, para el templo, mandaron a la guardia especial, a que fueran, a apresar a Cristo, que estaba predicando, en el templo, en aquellos, que fueron sus últimos días, vividos en Jerusalén, entonces, fueron a apresar a Cristo, llegaron allá, los soldados, pero como me gusta decir, cometieron un error, ¿cuál fue? se pusieron a escucharlo, ya no pudieron atraparlo, Cristo los dejaba sin palabras, sin palabras, ¿por qué Cristo tiene ese poder? porque es la única persona, que te puede hablar, como el diluvio, acuérdate, el diluvio caía, y salía, ¿no? así es Cristo, el diluvio nos cuenta, que caía, caía el agua, y salía de dentro, la palabra de Cristo, cae, cuando te predica, el sacerdote, el misionero, el catequista, el buen amigo, que te da un buen consejo, la buena amiga, que te exhorta, a ser obediente al Señor, la palabra de Cristo, cae sobre ti, pero la gran diferencia, ¿cuál es? que el filósofo, el matemático, el político, el que me habla, me habla solo desde fuera, en cambio Cristo, hay un momento, en el que me está hablando, por fuera y por dentro, y esa experiencia, de que la palabra, que oigo, es la palabra, que siento, la palabra, que me dan, es la palabra, que me brota, esa experiencia, es la que deja, radicalmente, sin palabras, a los demás, les tengo una buena noticia, a los evangelizadores, este, que fue un don, absolutamente único, de nuestro Señor, Jesucristo, esa capacidad, de hablar al mismo tiempo, por fuera y por dentro, de la gente, esa capacidad, se la dio Cristo, también a sus predicadores, y tenemos varios ejemplos, de personas, que han tenido ese don, de personas, que han podido hablar, con esa misma fuerza, del Señor, oiga que cosa tan linda, un don, que es propio de Cristo, él no lo retuvo, para sí, sino que lo comparte, con sus misioneros, por eso el mismo Cristo, les anunció, yo les daré palabras, a las que nadie, podrá resistir, y cuáles son esas palabras, pues este tipo, de lenguaje, que funciona adentro, y afuera, al mismo tiempo, tenemos algún testimonio, de personas, que hayan tenido ese don, si, el primero, de los mártires, de la iglesia católica, conocido como, Esteban, correcto, por eso se le llama, el proto mártir, el primer mártir, que nos dice, la Biblia, sobre Esteban, que se agolpaban, los sabios, los escribas, los letrados, de los judíos, se agolpaban, para discutir, con él, pero nos dice, la Biblia, pero no, podían resistir, a la sabiduría, de él, que era esa sabiduría, no era que tuviera, muchos conocimientos, ahí la Biblia, no nos está hablando, de erudición, no está diciendo, Esteban tenía, muchísimas enciclopedias, en la cabeza, tampoco dice, que el apellido, de Esteban, era Esteban Google, no, el tema, no es que Esteban, tuviera muchísimas ideas, o muchísimos conocimientos, en la cabeza, el tema, el tema es que Esteban, había recibido, ese don del Espíritu Santo, para poder hablar, al mismo tiempo, por fuera, y por dentro, de manera que, es muy difícil, rebatirle a una persona, cuando tú sientes, que lo que está diciendo, es exactamente la verdad, es muy difícil, y eso es lo que le pasaba, a Esteban, entonces, cerremos, esta parte del Logos, a ver, pongamos orden, a este asunto, estamos diciendo, que el pecado, en que consiste, en que uno busca mal, el bien, esa es la clave, para empezar a entender esto, pecar, es buscar mal, el bien, que hace, Papá Dios, no se queda indiferente, Papá Dios, nos envía, el abrazo, de su Hijo, y del Espíritu, Papá Dios, nos abraza, con el Hijo, y con el Espíritu, pero estamos, hasta ahora, hablando, del abrazo del Hijo, el Hijo, es la palabra, el Hijo, es el Logos, que es lo que hace la palabra, nos ilumina, y como nos ilumina, nos revela, nuestro verdadero bien, y nos revela, que hemos buscado mal, el bien, con una característica, especial, y es que la palabra, de Cristo, es tan fuerte, pero tan fuerte, que es como si, él le hablara a uno, también por dentro, por eso, la gente, se queda callada, por eso, vence, por eso, la palabra, de Cristo, vence, mire, tenemos que pedir, ese don del Señor, a mí me da mucho pesar, cuando algunos papás, dicen, yo ya no sé, como hablarle a mi hijo, ya no sé, como hablarle a mi hija, algunos de nosotros, predicadores, sufrimos, porque personas, a las que amamos, sentimos, que no nos están, escuchando, que no nos reciben, que son obstinados, en sus malas sendas, bueno, nos toca pedirle más a Dios, dale a mis palabras, esa fuerza, esa eficacia, que sólo tú tienes, porque el que tiene, la eficacia, de la palabra de Cristo, habla al mismo tiempo, por fuera, y por dentro, y es el único, que puede convencer, es impresionante, otro ejemplo bonito, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, cuando San Pedro, está predicando, en la casa de este hombre, llamado Cornelio, y Pedro, predicaba por fuera, pero sucedió, un milagro por dentro, esta gente, incluso antes, de que Pedro, acabara de echar, su discurso, empezó a sentir, fuego de amor, en el corazón, y recibieron, una efusión, abundante, del Espíritu Santo, bueno hermanos, pasemos, a la parte del Espíritu, ya sabemos, que el Logos, es el que nos muestra, donde está el verdadero bien, nos lo muestra, en el valor, de su preciosísima sangre, nos lo muestra, en el drama, de sus llagas espantosas, pero sobre todo, nos lo muestra, revelando su amor, y revelando el rostro, de Papá Dios, que hace el Espíritu, bueno, volvamos a la enseñanza, de Santo Tomás, un santo, es el que busca, bien el bien, el pecador, es el que busca, mal el bien, pero en el fondo, todos buscamos el bien, bueno, entonces, que es lo que hace, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, lo que hace, es muy sencillo, hace que yo, amé, bien, el bien, la definición, que hemos comentado, en otras oportunidades, es una definición, aquí un poquito folclórica, un poquito folclórica, la definición, es esta, el Espíritu Santo, hace, que el bien, sepa, bueno, cuando el bien, sabe, bueno, el mal, pierde poder, entonces, el Espíritu Santo, donde obra, el Espíritu Santo, obra en nuestro corazón, para cautivarlo, para enamorarlo, obra en nuestro corazón, para que, ese corazón nuestro, fascinado, por lo que es realmente bueno, y gustoso, gustador, digo mejor, de lo que es, verdaderamente bueno, no quede sometido, al imperio del mal, entonces, la acción fundamental, del Espíritu, está ahí, esa acción fundamental, del Espíritu, es una especie, de transformación, interior, ese Espíritu, es el que hace, que, lo bueno, sepa bien, y esa transformación, interior, del Espíritu, es la que hace, que, los caramelos, envenenados, del diablo, ya no tengan atractivo, para nosotros, porque, la mejor manera, de describir, lo que es el pecado, es el resultado, de comerse un caramelo, envenenado, en un caramelo, uno busca un bien, que se llama dulzura, pero, se encuentra con un mal, que se llama, veneno, entonces, uno busca un bien, que es la dulzura, pero lo busca mal, envenenándose, que es lo que hace, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, me muestra, una dulzura, que es verdadera dulzura, una dulzura, que es verdadera salud, una dulzura, que es verdadera bendición, una dulzura, una dulzura, que no es mentira, y cuando el Espíritu Santo, me da esa dulzura, que no es mentira, esa dulzura, que es verdad, ya no me atraen, los caramelos envenenados, esta es la gran diferencia, entre la ley, y el Espíritu, porque la ley, lo que hacía, era decirme, frente al caramelo, envenenado, decirme, está envenenado, cuidado, que está envenenado, pero yo solo veo, la dulzura, de ese caramelo, yo no le veo el veneno, yo no veo el veneno, solo veo la dulzura, es un caramelo apetitoso, así como Eva, ya describimos, lo que sucedió con Eva, vio que la fruta, era deleitable, y daba sabiduría, entonces, yo no le veo el veneno, al caramelo envenenado, ojo con eso, yo no le veo el veneno, al caramelo envenenado, entonces, que es lo que hace, el Espíritu, el Espíritu, me da verdadera dulzura, de manera que ya, el caramelo, pierde poder sobre mí, y además, me da rayos, mejor, que rayos, X, porque con rayos X, tampoco se le ve el veneno, al caramelo, pero es una manera de decir, que el Espíritu Santo, me da mirada penetrante, entonces, el Espíritu, me da dos cosas, una transformación, de la voluntad, por la cual, yo reconozco, el verdadero bien, y una transformación, de la inteligencia, por la cual, yo reconozco, la trampa, por la cual, yo reconozco, el veneno, por el cual, yo reconozco, me están tratando, de matar, están tratando, de matar, la vida, en mis hijos, están tratando, de destruir mi pareja, están tratando, de destruir la sociedad, es el Espíritu, el que me da, esa luz, entonces, el Espíritu, me sana, y me transforma, a través, de esas dos acciones, fundamentales, primero, me da, la verdadera dulzura, y cuando uno, ha experimentado, la verdadera dulzura, ya está, mucho menos, sujeto, a los engaños, de los caramelos, envenenados, porque ya yo, he conocido, la verdadera dulzura, hay un modo, muy fácil, de entender esto, cuando una persona, está sola, 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 una persona, que está sola, triste, deprimida, rechazada, marginada, falta de afecto, y en la inmunda, una persona, una persona, de esas, es muy fácil, de tentar, porque esa persona, que está sola, desprotegida, como un pollito, frío, se le aparece, un gavilán, y dice, yo te daré, un poco de calor, mi tortolita, entonces, el que no se siente amado, la que no se siente amada, fácilmente, cae, porque yo estaba sola, desprotegida, y en ese momento, llegó el lobo, y me dijo, dentro de mi boca, encontrarás calor, y yo me metí, y me acomodé, en las fauces, del lobo, hola, y el mugre lobo, cerrar la boca, desecuenta, desecuenta, que la persona, que está sola, triste, desprotegida, vaciada, o en lenguaje colombiano, en la inmunda, esa persona, que está en la inmunda, esa es fácil, que caiga, lo que es difícil, es que una persona, que se siente, feliz, respaldada, sostenida, respetada, amada, que esa persona, caiga, es mucho más difícil, mucho más difícil, por eso, la felicidad, es un requisito, de la vida cristiana, cuando San Pablo, dice en el capítulo, cuarto, de la carta, a los filipenses, alegraos en el Señor, ese no es un consejito, así como, ánimo, todo saldrá bien, todo bien, sí, sí, ese no es Pablo diciendo, todo en orden, todo bien, no, no, cuando Pablo dice, estén alegres en el Señor, les está diciendo, el único, camino, la única, manera, la única, de sostenerse firmes, por eso, el Papa Francisco, insiste tanto, en la alegría, y tiene esas comparaciones, no, en Evangelio y Gaudium, nos decía el Papa Francisco, hay algunos cristianos, que parece que viven, en cuaresma, todo el tiempo, nunca llegan a la Pascua, y ahora, hace poquito, en un discurso, a los catequistas, decían, catequistas, eviten, permanecer, con cara de momia, el Evangelio, no puede ser eso, el Evangelio, no puede ser eso, el Evangelio, no puede ser, con cara de momia, entonces, la experiencia, del Espíritu, lo que hace, es, hacernos sentir, la dulzura, la dulzura, de ese amor, la dulzura, del Padre, porque soy su Hijo, la dulzura, del Hijo, que me amó, hasta derramar, su sangre, la dulzura, del Espíritu, huésped divino, que hace, hermosa, la casa, de mi ser, esa es la dulzura, porque como enseña, Santa Catalina, decían, el Espíritu, nunca llega solo, el Espíritu, siempre llega, con el poder del Padre, y siempre llega, con la sabiduría, del Hijo, tan bella, que es la inhabitación, de la Trinidad, misterio sublime, al que está llamado, todo cristiano, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu te da dulzura, ¿cuál dulzura? A ver, ¿cuál es la dulzura que me da el Espíritu? Certeza de ser Hijo, Francisco de Asís, danzaba, danzaba de gozo, entraba en éxtasis, Dios es mi Padre, esa dulzura, tienes que sentirla, luego, la dulzura del Hijo, me amó, y se entregó por mí, Gálatas capítulo 2, todo católico, tiene que saber, Gálatas capítulo 2, me amó, y se entregó por mí, y la dulzura del Espíritu, la dulzura de su unción, de su presencia, la Iglesia llama al Espíritu Santo, dulce, huésped del alma, los mexicanos, tienen una frase cruel, el huésped, lo mismo que el muerto, después de tres días, yede, eso se dice, porque nos cansamos de los seres humanos, el huésped del alma, que es el Espíritu, no lleve, el huésped del alma, perfuma, ilumina, trae orden, trae vida, el huésped del alma, hace que florezca, lo mejor de ti, para aquellos que no se han cansado, de tomar apuntes, escriban esa frase, el Espíritu Santo, hace que florezca, lo mejor de mí, entonces, quien quiere despedirse, de ese huésped, que le trae, paz, longanimidad, alegría, le trae fruto a mi vida, lee los frutos, del Espíritu Santo, en Gálatas, capítulo quinto, quien quiere despedirse, de ese huésped, ese huésped, que trae, paz, que trae armonía, que trae, entonces, que es lo que hace, el Espíritu Santo, me da esa experiencia, de dulzura, y el que habita, en esa experiencia, de dulzura, el que habita, en esa experiencia, de alegría, ese, no quiere comer, caramelos envenenados, no quiere comer, caramelos envenenados, si tú vas, para tu casa, donde sabes, que te aguarda, un maravilloso, plato, cada uno, pondrá, el nombre del plato, que prefiere, habrá gente, seguramente, en esta región, que quiere, un cabrito asado, así bien, en su punto, habrá gente, que quiere, su petitoria, o piritoria, dicen otros, habrá gente, que quiere, entonces, si tú sabes, que te está guardando, ese mute, si tú sabes, que te está guardando, ese cabro, y entonces, llega alguien, y te ofrece, mire, usted quiere, por ejemplo, una fruna, que fruna, ni que nada, yo, no tengo nada, contra las frunas, ahora no me demanden, porque el padre, habla en contra de las frunas, tampoco me demanden, porque ahora me van a decir, los que ofrecen empanadas, me van a decir, padre, nos daño la venta, padre, esta gente, ay, yo me la conozco, no la conociera yo, entonces, que es lo que hace el espíritu, el espíritu, te da una experiencia, de dulzura, que hace que ya no quieras, caramelos envenenados, el espíritu, te hace saborear, la fidelidad, ya no quieres, ser promiscuo, la ley, solamente advertía, pero el caramelo, seguía ahí, y si ustedes, le acercan, bastante, bastante, el oído, al caramelo, oyen que el caramelo, está hablando, que dice, comeme, comeme, eh, entonces, claro, usted mira el caramelo, el caramelo le habla, usted le habla al caramelo, ya eso se vuelve una relación, prácticamente enfermiza, entre el caramelo y usted, usted termina comiéndose el caramelo, la ley, lo único que decía era, ojo, ojo, ahí hay veneno, ahí hay veneno, no haga eso, y usted dice, pues si hay veneno, pero debe ser un veneno delicioso, porque usted seguía deseando ese dulce, donde trabaja el espíritu, el espíritu trabaja en el deseo, el espíritu trabaja en la voluntad, el espíritu trabaja en el amor, el espíritu hace que usted experimente la dulzura de Dios, y cuando usted ha experimentado la dulzura de Dios, usted ya no está encadenado a andar mendigando placeres, andar mendigando gustos, andar mendigando importancia, fama, aplausos o riquezas, usted es una persona libre, para ser libres, nos ha liberado Cristo, dice San Pablo en su carta a los Gálatas, usted es una persona libre, entonces ya usted no es un mendigo, porque el espíritu santo le da esa experiencia de dulzura, ¿cuál es la experiencia básica de dulzura que le da el espíritu santo? El espíritu santo le da la siguiente experiencia de dulzura, le da la experiencia de el padre, soy su hijo, la dulzura del hijo, me amó hasta entregarse por mí, la dulzura del espíritu, me ha hecho criatura nueva, pero además de la dulzura, el espíritu santo hace otra obra, que es darle a usted rayos X, mejor que rayos X, le da una inteligencia penetrante, le permite reconocer el peligro, le permite reconocer la trampa, el espíritu santo le da olfato espiritual, eso lo han perdido casi por completo, el 90% de los católicos que yo conozco, me da una tristeza cuando uno oye a algunos católicos, pues sí, pero es que de todas maneras, el lenguaje de la inclusión, y el lenguaje de género, pues hay que meterlo en todas partes, porque pues así toca ahora, ¿usted no siente el hedor? Yo creo que de vez en cuando, en una predicación debería permitirse, por ejemplo, esta palabra, ¿usted no siente el hedor, carajo? ¿Usted no siente que eso apesta? ¿Usted no siente para dónde va eso? ¿No siente? ¿Usted no se da cuenta de lo que nos están haciendo? No, no, a mí me parece normal, a mí me parece que hoy, una sociedad tolerante, pluralista, múltiple, donde todos cabemos, todos estamos incluidos, todos estamos incluidos, ¿Usted no siente el hedor? No, no, yo no siento nada, ¿ve? Ahora entiende usted, ¿por qué se necesita el Espíritu Santo? Y terminamos con la palabra, que hemos mencionado tantas veces, sintonía, ¿qué es lo que hace esa visión profunda, para reconocer dónde están los problemas, las trampas, las mentiras? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Le da usted sintonía, con el querer del Padre, con el querer del Hijo, con el querer del Espíritu. El Espíritu Santo te pone en sintonía, el Espíritu Santo te redirige la antena de tu corazón, para que llegues a descubrir exactamente dónde está la mentira. ¿Cómo es posible que haya católicos a los que haya que explicarles con plastilina? Mira, mira, te voy a explicar, hombre significa esto, mujer, mujer, a ver, repite conmigo, mujer significa esto. ¿Cómo hemos llegado a esos niveles? ¿Qué desprovistos estamos de la luz de Dios? ¿Qué mal que está nuestra iglesia católica? Y ellos creen que son modernos. ¿No dice la Escritura, que ese tipo de depravaciones, están denunciadas hace mucho tiempo? Lee Romanos, capítulo primero. Léelo. Lee Primera Corintios, capítulo quinto. Ahí están. Lee la primera carta a Timoteo. Ahí está. Todo eso está denunciado hace tiempo. Todo ese tema de transvestismo, de afeminamiento, de lesbianismo, de zoofilia, todo eso está hace rato, hace rato, porque el pecado no sabe sino ser la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia. El pecado no sabe sino repetirse. El pecado siempre es la misma degeneración. La ciudad de Pompeya estaba llena de pornografía, que no tiene mucho que envidiarle a la pornografía que consume mucha gente hoy. El pecado siempre ha sido lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hoy tenemos que explicarle con plastilina a la gente? Hombre, hombre significa esto. Pareja significa esto. Matrimonio quiere decir esto. Qué tristeza. Qué mal que estamos. Qué mal que estamos. Pero bueno, no va a declinar nuestra alegría. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que a medida que Él vaya entrando en nuestras vidas, nos dé esa palabra y sabiduría a la que nadie puede resistir como prometió Cristo. Vamos a pedir al Señor que nosotros nos llenemos de ese espíritu. Porque es que muchos de nuestros católicos están verdaderamente dormidos según el primer modelo de estar dormido que dijimos. De tal modo se han acostumbrado al pecado que todo les sabe igual. Todo les sabe igual. No me parece normal. Pues sí, da lo mismo. Todo da lo mismo. Que venga el poder del Espíritu que nos sane, que nos transforme, que nos ilumine y seremos criaturas nuevas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.